Ante los señalamientos emitidos por Luis Enrique Benítez, dirigente estatal del PRI en Durango, de que no existe interés por parte de la alcaldesa de Gómez Palacio en entablar una reunión con él y los regidores de su partido, Marina Vitela refirió que a cuatro días de su administración ha llevado a cabo una serie de acciones y gestiones que urgen para el municipio, puesto que los almacenes de apoyo social los encontraron vacíos. La petición del partido del PRI fue antier y la verdad es que es muy lamentable que utilicen el argumento de que nos buscaron sí, sí nos hicieron llegar un oficio para presentarse como fracción, pero creo que también la dinámica de trabajo que hemos tenido ha sido muy complicada, hemos hecho del tiempo lo imposible porque hemos estado en la Ciudad de México y en la tarde ya estamos en Durango y en la noche ya estamos aquí. Lo anterior fue declarado al término de la sesión de Cabildo donde se presentaron y fueron aprobadas las diferentes comisiones en las que participará el síndico municipal y los regidores de acuerdo a lo establecido a la ley orgánica. Griselda Anguiano, Mayas Noticias.